¡Suscríbete al canal! Pero que lamentablemente queridos sonafriqueros, esta noticia de la que vamos a hablar es falsa y bueno justamente a lo largo de este video voy a explicarles por qué. Seguramente a lo largo del día imágenes como esta habrán sido compartidas por muchos de sus contactos, por muchos de sus amigos, les habrán enviado por mensaje de texto diciendo ¡Mirá! Aparentemente la serie de Dragon Ball Z va a llegar a Netflix, algo que en el terreno actual en el que nos encontramos es sumamente lógico. Recientemente Netflix ha estrenado la serie completa de Caballeros del Zodiaco, no solamente la serie que fue creada por ellos con CGI y demás, sino que también la serie clásica de los 114 episodios que conforman la saga de Las 12 Casas, de Asgard y también de Poseidón. En un terreno como este, obviamente es muy muy posible que Dragon Ball de verdad pueda arribar de manera completa a su serie clásica en la plataforma de Netflix. Pero eso fue en un principio, esa sería la primera noticia que llegaría. Luego, esto sería desmentido rápidamente y hablarían acerca de que no, de que el Dragon Ball que llegaría a Netflix no sería la versión clásica que todos conocemos de Dragon Ball Z, sino Dragon Ball Z Kai. Y esa sería una noticia que recorrería aún más las redes sociales. Lamentablemente, como les dije al inicio del video, esta noticia es completamente falsa. Así como lo escuchan queridos zonafriqueros, Dragon Ball no va a llegar, por lo menos de momento, sobre todo en las fechas que se estaban barajando. Por ejemplo, muchos de los rumores había leído que la anunciaban para el 15 de noviembre, pero esto es sumamente falso queridos zonafriqueros. El medio que se encargó de corroborar estos datos y finalmente desmentirlos es nada menos que IGN Latinoamérica. IGN Latinoamérica es una página ultra confiable, se contacta con Netflix y finalmente terminan descubriendo la verdad de que todo esto es un rumor que no tiene razón de ser. Un rumor sumamente falso. Un rumor que nos tomó el pelo a la mayoría de nosotros a lo largo de todo el día. No saben la cantidad de grupos de chat en donde me llegaba la información, me llegaban, me digan, Mati, va a llegar Dragon Ball a Netflix, vamos a mandar maratones. Y no, lamentablemente no. Aunque algo que por lo menos destacan dentro de la página de IGN y es algo bastante positivo a tener en cuenta como una suerte de posibilidad futura, es que Netflix les ha dicho que ni Dragon Ball Z ni Dragon Ball Z Kai llegarán en el mes de noviembre a la plataforma. Esto podría significar que en el futuro, en otro mes, podríamos encontrarnos con la serie de Akira Toriyama de Toei Animation finalmente en la plataforma de streaming más importante de todo el mundo. No sé qué piensan ustedes, queridos sonafriqueros, acerca de esto. A mí, la verdad que me ilusionó mucho poder ver la serie de Dragon Ball, o sea, yo veo a la serie de Dragon Ball donde esté. Si, por ejemplo, estoy haciendo zapping y me encuentro con Dragon Ball Super o Dragon Ball Z Kai dentro de Cartoon Network, la veo. Si tengo la posibilidad de ver alguna película, la veo. Es una serie que me encanta. Y si la tuviera en Netflix, la vería una y otra vez, porque la verdad soy un gran fanático de Dragon Ball. Y es más, algo muy loco, hoy tenía pensado hacer un video hablando de Dragon Ball, de la saga de los dragones. La saga de los dragones, una saga que a mí me llama mucho la atención y he estado por hacer un video acerca de esta saga de Dragon Ball GT. Y fíjense que finalmente esta noticia, y desmentir esta noticia, me obliga a comentar también la serie de esta franquicia, pero desde otro punto de vista. Así que bueno, si les interesa ver el video acerca de la saga de los dragones de Dragon Ball GT, déjenmelo saber con sus likes y con sus comentarios. Y por favor, queridos Zona Friqueros, compartan este video con todos sus amigos, sobre todo con aquellos que en los grupos de Whatsapps le enviaron que Dragon Ball iba a llegar a Netflix. Y en realidad esto no es cierto. También les voy a dejar, queridos Zona Friqueros, en la descripción los links para que vayan a ver la nota de IGN Latinoamérica, donde esto se desmiente, donde se desmiente que Netflix va a estrenar Dragon Ball Z. Quiero que me cuenten, queridos Zona Friqueros, qué opinan acerca de todo esto. Ustedes también fueron engañados por esta falsa noticia que recorrió internet a lo largo de todo el día. Quiero que me cuenten sus opiniones en los comentarios. Y los invito ya que estamos, porque a lo largo del último fin de semana me decidí a hacer una cuenta en Patreon. Así como lo escuchan, voy a tener una cuenta, o mejor dicho, tengo una cuenta en Patreon. Y aquellos que estén interesados en donar y colaborar con el canal o directamente compartir la cuenta de Patreon con otras personas que estarían interesadas en apoyar el canal, pueden hacerlo, eso ayudaría muchísimo que se peguen una, que hagan una revisada por lo que es esta cuenta de Patreon, porque ahí aparecen distintas categorías en las que van a poder colaborar con el canal para que el contenido sea mucho más frecuente, de mejor calidad y ustedes ya saben, de distintas maneras podré devolverles esos favores con distintos beneficios. Así que todos terminaríamos ganando. Así que les dejo en la descripción el link para que vayan a mi cuenta de Patreon y puedan apoyar y puedan colaborar con el canal. Ahora sí, queridos sonafriqueros, ya está promocionada la cuenta de Patreon, también los invito a dejar su like si les gustó este video, y si les encantó, suscríbanse al canal. Y ya saben, compartan este video con sus amigos, sobre todo con los amigos más comiqueros que tengan y más fanáticos de Dragon Ball que conozcan. Y también los invito a recorrer los distintos contenidos que tengo en el canal, estoy seguro de que hay muchos videos que les van a encantar. Ahora sí, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video.